bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado un catalizador de 200 celdas pasaría la prueba de la itv vamos a ver ahí bueno vamos a ver 200 celdas se refiere a celdas por pulgada cuadrada normalmente llevan los de fábrica 400 algunos llevan 500 o 600 etcétera etcétera vale a ver el motor es verdad que va a ir más desahogado también es verdad que el vehículo va a hacer más ruido hay personas que lo hacen precisamente porque les gusta que hagan más ruido sobre todo cuando los hacen los hacen reprogramaciones por el tema del petardeo y demás vale pero lo que digo en la itv no van a mirar si lleva 400 200 o 100 celdas que también los hay vale lo que pasa es que tenéis más posibilidades de que os tienen en la prueba de gases lo primero tendría que estar el motor o sea la mezcla este quiométrica vale tendría que ser perfecta y además tendría que ser un catalizador de 200 celdas pero tiene que ser de calidad vale os digo por bueno pues clientes que se compran baratitos y les acaban tirando vale y luego al final si les gusta como suena y todo lo demás pero luego antes de pasar a la itv vienen con otro catalizador ya en condiciones y claro eso ya lleva trabajo de cambiarlo entre hora una hora hora y media dos horas y luego al pasar la itv vuelven otra vez vuelven a poner el de 200 celdas y eso al final pues es un dineral claro los catalizadores estos 200 celdas buenos pueden costar a partir ya de 500 euros luego ya los más baratos ya puede podéis tener problemas porque claro el catalizador el precio digamos del catalizador lo marcan los los metales preciosos que tiene vale para descomponer los gases el si lo diré el platino el rhodio y el paladio vale no sé si me olvidará alguno más claro nadie regala nada si es un catalizador muy barato a lo mejor tiene muy poca cantidad de estos metales también llamados metales nobles y claro no hace bien su trabajo y os podrían tirar vale entonces a ver mi consejo si queréis poner un catalizador de estos mi consejo es que lo compréis en un taller que os lo instale y que tenga la máquina para para los gases vale la misma máquina que tiene la itv para precisamente para que os dé una garantía de que nos van a tirar en la itv a la hora de medir esos gases vale también una cosa esos catalizadores también duran menos tiempo que los originales vale eso tenerlo también claro pero como digo si el catalizador es de calidad y la mezcla este que es tequiométrica también está perfecta en el vehículo que no es lo habitual vale pues claro hoy podríais pasarlo y si no pues os podrían tirar vale mismo catalizador incluso de grande que de calidad o sea en dos vehículos sin 12 vehículos uno era un audi el una 4 1800 turbo gasolina y otro montaba uno similar también de calidad en un volkswagen era un golf un gti y al gti le pasaba y en cambio al otro le tiraban vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle un like y suscribiros al canal